Estamos junto a los diputados René Alinco y estamos también junto a el diputado Raúl Leiva. A ver, hemos conocido, por cierto, que el diputado Alinco ha sido uno de los más entusiastas promotores del quinto retiro. De hecho, tenemos aquí un titular en pantalla donde reacciona al proyecto presentado por el gobierno. El quinto retiro no se tranza. Diputado Alinco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo era Mons Carrad y también un saludo a don Julio y a mi colega y compañero Leiva. Al compañero Raúl Leiva. A ver, diputado Alinco... Lo mínimo no lo alcanza a ver. Ya, pero ahí está, ahí está. Ahí está el diputado Leiva también. Diputado Alinco, como tenemos poquito tiempo, vamos a ir súper rápido. A ver, usted dice que el quinto retiro no se tranza, pero ¿se puede en este minuto votar por los dos proyectos? Porque la verdad es que se contradicen. Es el uno o el otro, ¿no? Lo digo como... No, yo creo que no hay contradicción. Pero aquí estamos hablando de un proyecto de quinto retiro de verdad y otro de mentira. Así de simple. Ya. Porque el proyecto que presentó el gobierno, mi gobierno, hay un solo argumento rescatable. Y ese argumento rescatable es que se van a pagar las pensiones alimenticias, ¿cierto? A través del sistema que propone el gobierno de Gabriel Boric o específicamente el ministro Marcel. Pero en definitiva, en definitiva, el proyecto que sí va a ayudar a la gente, a los que votaron por nosotros y los que no votaron por nosotros, que es nuestra primera lealtad, es el proyecto que... Los siete proyectos que se fusionaron en la Comisión Constitución y que yo espero, espero tener los 93 votos el día lunes para que la gente decida qué hacer con su plata. Así de simple. Diputado Leiva, ¿usted en qué vereda están? Ahí está un titular donde usted se expresa y dice La gente olvida que los recursos de pensiones son para poder solventar una vejez. Este titular es de CNN Chile. Diputado. Está muteado, está muteado, diputado. Está muteado. Era Lincoln quien me había muteado, Julio César. Ahí está. Lo más probable, ¿eh? Oye, quiero agradecer primero que todo el contacto. Este es un tema, Julio César, complejo. Tiene varias aristas. Una lista social, una lista económica, una lista política. Somos muchos los que creemos que es momento de, en función de la problemática que realiza nuestro país, también desincerar un poco lo que está sucediendo. Este no es un concurso de popularidad. Créame, Julio César y Monserrat, quienes hemos tomado esta decisión, no es fácil. Es altamente impopular. Basta ver en redes sociales, me lo recordaba nuestro colega Linco ayer, qué pasa con la gente, por qué lo siente. Porque hay que pensar una cosa. ¿Estos recursos son de los vecinos de la gente? Sí. Pero tienen un destino específico, conforme a la ley, que es las pensiones. Ahora, las condiciones sociales, políticas y económicas que existían en años anteriores justificaron plenamente el primero, segundo y tercer retiro. Había desempleo por sobre el 13%, había una inflación de un 2,5%. La gente estaba en cuarentena, no podía salir de sus casas, no había recursos. Y había un gobierno que no empatizando con la situación de millones de chilenas y chilenos, ofreció 60 lucas para solucionar este tema. Obviamente se justificó. Yo voté a favor de los tres primeros retiros y si se dan las mismas circunstancias, por cierto que lo voy a hacer. Porque era la manera de responder a la carestía, a la necesidad que tenían millones de personas. Hoy día la situación es distinta. Vuelvo a insistir. Hay una dimensión social que es insomnayable. Y de esa también me quiero hacer cargo. Vuelvo a insistir. Poniendo en el centro no la popularidad de los políticos, sino que nuestra responsabilidad y sensatez entiende, votando responsablemente, que tenemos que hacer. Hay problemas estructurales. Cuando un vecino le dice a uno, oye Raúl, es que yo me quiero operar. Oye Raúl, es que me quiero poner mis dientes. Oye Raúl, es que me quiero pagar mis deudas. ¿Qué puedes decir tú si no? No, de esos problemas se tiene que hacer el cargo el Estado. Y es por eso que elegimos un gobierno que se haga cargo de esas reformas estructurales a través de un programa progresista. ¿Pero qué sucede hoy día? A un mes de asumir el presidente Gabriel Boric, solo un mes, empiezan estos retiros. Oiga, ya está presentado el sexto, el séptimo y el octavo. En algún momento, la sensatez en nuestro país tiene que poner al centro. Y el presidente Gabriel Boric se ha hecho cargo a esa problemática, porque esos problemas estructurales del Estado han estado durante muchos años, más de 30 años, y van a seguir estando si no somos capaces de poner seriedad y responsabilidad. Para que la educación no sea solo un titular en los derechos, en este Estado social de derechos que pretendemos en la Convención Constitucional, sino que sea una comunidad. ¿Por qué cree usted que en lo que uno ve en la gente, las personas que pueden tener acceso a un retiro, prefieren el quinto retiro al proyecto del gobierno? ¿Por qué cree usted que esa es la voluntad de la gente, independiente de todas las razones técnicas o económicas o políticas que haya? ¿Por qué cree usted? A la vuelta nos contesta, por favor, porque son las 12 con 42 minutos. Hacemos el alto y volvemos de inmediato. Pero cortito y claro, la pregunta es sencilla. ¿Por qué la gente, cuando uno le pregunta, cuando hace encuestas, cuando uno le pregunta en la radio, en todos lados, ¿por qué prefiere el quinto retiro y no el retiro del gobierno? ¿Qué crees tú que pasa en la gente, Raúl? César, la gente ya tiene gastada esa plata. Este modelo exacerbadamente individualista neoliberal hace que la gente, como no tiene respuesta del Estado para solucionar sus problemas más básicos, sus necesidades tenía gastada esta plata. Y por eso hablo de seriedad y responsabilidad en la política, no un concurso de popularidad. A mí me va muy bien. Créame que en redes sociales me han destruido. Pero yo estoy aquí para trabajar por convicción. La inflación es de un 9,5%. En la Comisión de Constitución no hubo ningún experto, ninguno, citado de los distintos sectores políticos que no diera cuenta de que no en su totalidad, sino que es determinante en las presiones inflacionarias justamente los retiros por la mayor demanda y la desvaluación del peso. Si me permite usted ser extremadamente correcto... ¿Pero cuál es su respuesta? ¿Porque la gente ya gastó la plata? Porque la gente se le ha generado una expectativa muy grande y tiene necesidades de verdad. Y que este modelo, lo que pretende, permite, y muchas veces por la responsabilidad nuestra también, es con sus propios recursos hacerse cargo de sus propios problemas. Hay temas de Estado, como la salud, como el trabajo, como las pensiones. Oiga, años durmiendo el sueño justo la reforma de pensiones. Terminar con las AFP. Hay un tema, vuelvo a insistir, social muy complejo, pero la economía, el ritmo que va, va a significar por lo menos llegar al 15% de inflación con un nuevo retiro al inyectar nuevos recursos. Y si me permite, y si me permite... Demos la palabra a Lealico, por favor. No le permito por el momento, pero después sí. Para poder compartir. Por una buena razón, porque no estoy aquí para ser popular, sino para aquí, para darle la palabra a hacer cumplir el horario. René, quiere responder a su colega. Yo no había visto nunca transpirar tanto a un diputado en una sesión de comisión como vía el compañero Leiva el día martes para justificar su voto negativo al proyecto que presentamos un grupo de diputados. Habló exactamente 10 minutos 20 segundos para justificar su voto. Y ahora lo que dice Leiva no es verdad, porque parece que no escuchó la opinión de un economista experto, que es Manuel Riesco, que también estuvo presente en la comisión vía Zoom. Y lo que dice Manuel, el economista Manuel Riesco, es todo lo contrario de lo que está planteando el diputado Leiva, y es todo lo contrario de lo que ha manifestado también la presidenta de la comisión, la señorita Carol Cariola. Aquí lo que se pretende, lisa y llanamente, es descalificar y desautorizar la opinión democrática y autónoma que tiene la Cámara de Diputados. Este es un proyecto para competir con el poder legislativo que somos nosotros. Ahora, yo pregunto, y le pregunto a Raúl Leiva, si él es consecuente con su constituya política, ¿qué hubiese pasado si en este mismo momento no fuese Gabriel Boric el presidente y que fuese el candidato a la ultraderecha el señor Castro? Le aseguro, le aseguro que estaríamos en la misma trinchera con Leiva y los argumentos que hoy día está dando serían todos los que estarían con nosotros. Diputado, esa pregunta se la hago a usted. Usted acaba de decir que usted es un diputado de gobierno. No, 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 no. Pero no, pero usted dice, usted, eso lo entendí, yo sé que usted no está en la coalición de gobierno. Usted, entonces acláremelo, ¿usted es un diputado de oposición? No, 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 este es mi gobierno. Eso dijo usted, mi gobierno. Es mi gobierno. Ya. Y así, con la misma fuerza que voy a apoyar al gobierno cuando vengan acciones sediciosas, que es lo que se está preparando en Chile, con la misma fuerza voy a exigir el cumplimiento del programa social de Gabriel Boric. Ya. Gabriel Boric dijo que iba a ser una economía con sentido social. Y eso es lo que quiere la gente. Pero le quiero preguntar. ¿Quién es la gente que está organizando la olla común en Valparaíso? Le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual el gobierno de Boric se opone al quinto retiro? ¿Cuál es la razón de fondo? La razón, la razón tiene un nombre y tiene un apellido. ¿Cuál? Mario Marcel. Ya. ¿Y cuál es la razón que tiene Mario Marcel? Mario Marcel, igual que los otros economistas que hemos tenido en Chile, como Oriones, como Velasco, etcétera, 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 son de la misma escuela, de la misma cama de los Chicago Boys. Y los Chicago Boys prefieren pagar las deudas externas o los intereses de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a costa del hambre de la gente. Y esa es la gran diferencia. Ya. El gran talón de aquí, el que tiene el gobierno de Gabriel Boric hoy día, se llama Mario Marcel. Ya. ¿Y usted no cree que al menos Mario Marcel cree genuinamente que el quinto retiro es peor que el proyecto? Es decir, que el quinto retiro en este minuto es malo para la gente. Pero acuérdese. No, no, lo estoy preguntando. Mario Marcel siempre estaba en contra de los retiros. Pero quiero preguntarle. ¿Usted cree? Estuvo cuando era el primero, segundo, tercer y cuarto. ¿Usted cree que Mario Marcel está en contra de los retiros para defender los intereses de la FP, para quedar bien ante el Fondo Monetario Internacional? Por eso lo está haciendo. Los que están en contra de los retiros, están favoreciendo al gran negocio de las AFP. Recuérdense ustedes que en su mismo programa lo entrevistaron a Mario Marcel diciendo cuando estaba el cuarto retiro que si se producía y se aprobaba el cuarto retiro íbamos a tener una inflación, si iba a producir un caos económico en Chile. Bueno, el cuarto retiro no se aprobó, igual pasó lo que tenía que pasar. El sistema está podrido. Aquí lisa y llanamente se trata de hoy día los trabajadores y trabajadoras chilenas tienen que definir y decidir con su propia plata qué tienen que hacer. Demos la palabra al diputado Leiva, el pueblo tiene hambre hoy día, hoy día tiene hambre y nosotros nuestra primera obligación, nuestra primera consecuencia, nuestra primera confianza es responder al voto que nos dieron y cumplirle al pueblo chileno. Demos la palabra al diputado Leiva. Diputado. Mire, votando a favor yo me ahorro 20.000 problemas. Soy socialista. Cuando uno milita en un partido político renuncia a parte de su individualidad. Como parte de un gobierno, el diputado Alinco siempre invoca al pueblo. Bueno, el interés de muchos, yo no demonizo ninguna posición, ojo. Me demoré 10 minutos en la comisión porque tenía que fundar. Porque tengo que ser serio, responsable, no con clichés ni espacios comunes para fundar mi posición. Vuelvo a insistir, hablaba del pago de la deuda externa. Lo peor que le puede pasar al país es lo que estamos viviendo hoy día. Que no es únicamente el producto de la mayor demanda inyectada por la alividez de los retiros. Sino que la inflación galopante que puede llegar hasta un 15%. Vamos a pagar como país cuando nuestro riesgo crezca mucha mayor tasa de interés en el extranjero. Nuestros vecinos, por ejemplo Julio César, que tienen un crédito de 2.000 UF. y que hoy día pagan 427.000 pesos de vivienda, van a bajar 630. Todo sube, no hay acceso a la vivienda. Vuelvo a insistir, hay reales problemas sociales concretos que el Estado debe hacerse cargo. Después de 50 años, de 50 años, llega un gobierno, disculpenme Julio César, un presidente joven con 35 años, con el primer proyecto de gobierno realmente progresivo. Lo lamentamos, pero lo invitamos a ser lunes. Diputados, tenemos que checar al departamento de prensa, se termina nuestro programa. Esta discusión está muy interesante porque es la discusión que el día lunes va a estar en el Parlamento, va a estar en el Congreso Nacional. Diputados, muchas gracias, tenemos que irnos. Lo lamentamos.